Muy buenas a todos Vamos a ver el juego de zombies En su versión de cartas Más simplificado y yo creo que más dinámico de jugar Como veis la caja Es un tamaño mediano Muy pequeñilla Aquí nos podemos encontrar El manual Que tiene muy pocas páginas Es muy sencillo de entender Las cartas Que yo, bueno, yo ya Le he puesto unas fundas Que podemos encontrar cualquier tienda De cómic y de juegos de mesa Las típicas fundas Que suele usar mucho la gente En las Magic Y bueno, y el dado Que entra por aquí Ahí lo ponemos Luego las cartas Tiene Las dos caras impresas En la cara delantera Las podemos encontrar por eventos Efectos Armas Que lo iremos usando En el transcurso de las partidas Y pues la parte trasera Es el mapa De localizaciones Y nos suele poner El número de zombies Que tiene Algunos tienen nombres Como por ejemplo esta Porque hacen referencia A edificios ¿Vale? Tienda de deporte Están normal Comisión de policía Etcétera Ahora os voy a enseñar Como disponer Las cartas Para empezar una partida ¿Vale? Deciros que bueno Que entra Con el juego Te vienen dos copias De cada uno De los modelos De las cartas ¿Vale? Eso para tenerlo en cuenta Bien Si se va a jugar Se puede jugar Hasta un máximo De seis personas ¿Vale? Si se juega de una a cuatro Repartimos Dieciocho cartas Cada uno Pero si es de cuatro De cinco a seis Se reparten diecisiete ¿Vale? Entonces Se reparten las cartas Por ejemplo Vamos Vamos a jugar dos Por ejemplo Y las demás Pues las retiramos Una vez Que hemos repartido Las cartas Las vamos a colocar En la mesa Para empezar a jugar ¿Vale? Entonces Teniendo las cartas Poco abajo Cogemos las tres primeras Y las colocamos Giradas Y estas van a ser Nuestras reservas De balas Que no No tienen su efecto Como tal Es decir Van a funcionar Simplemente Como un objeto De balas Para matar A los zombies Las tres siguientes cartas Nos las ponemos En nuestra mano Y son las que vamos a usar Para Durante la partida Durante el transcurso De la partida Pues como efectos Etcétera ¿Vale? Y el resto de cartas Nos las pondremos A un lado Y esto va a ser Nuestro mazo De robo Que es donde Iremos cogiendo cartas Cuando matemos Zombies O también O también Las que iremos Usando Como localización Para ir jugando A los escenarios Bien Ya tenemos dispuestas Nuestras cartas Sobre la mesa ¿Vale? La reserva de balas Las cartas de mano Y el mazo de robo ¿Vale? Ya solo nos queda El mazo de mapa El mazo de mapa Son las cartas Que usamos De nuestro mazo de robo Como localizaciones Es decir La cara trasera De la carta Y la ponemos En el centro de la mesa Ese será El mazo de mapa ¿Vale? Que iremos Acumulando las cartas Conforme las vayamos jugando ¿Vale? Entonces Si por ejemplo Empiezo a jugar yo Tiro mi localización Y vemos que es El hospital ¿Vale? Y tiene 3 zombies Eso quiere decir que Para poder yo Terminarme esta localización Tengo que matar A esos 3 zombies ¿Cómo matamos a los zombies? Pues Con el dado ¿Vale? Si yo tiro el dado Y saco un 4 Saco un 4 o más Mato al zombie Cada vez que yo mate un zombie Cojo una carta De mi mazo de robo Y me lo pongo en la mano Si por el contrario Saco menos de un 4 Por ejemplo Saco un 3 Necesito un punto Para poder matar al zombie Entonces tendré que usar Una bala De mi reserva de balas Entonces Cogería la carta Y la pondría Debajo del mazo De robo ¿Vale? Y como he vuelto A matar a otro zombie Me cogería otra carta Entonces vamos a ello Son 3 zombies ¿Vale? Un 5 He matado a un zombie Pues me cojo una carta Y me la pongo en la mano Queda otro Un 4 Un 4 He matado al zombie Me cojo otra carta Y queda otro Un 1 Como he salido un 1 Necesito 4 puntos Pues tendré que gastar Mis 3 balas Para hacer un máximo Un mínimo de 4 Entonces La pongo debajo De mi mazo De robo Y como me mata El zombie Me llevo otra carta Y ya jugaría el siguiente jugador ¿Cómo usar las cartas de la mano? Las cartas de la mano Solamente las podremos usar Una vez Por cada turno Es decir Desde que yo empiezo Mi turno Hasta el siguiente turno Mío Puedo usar una carta La que yo quiera En cualquier momento ¿Vale? Por ejemplo Ahora mismo Va a tirar El siguiente jugador Y a lo mejor Yo quiero adelantarme Y decidir Venga pues Usar por ejemplo Esta carta La de miedo Y la de miedo Dice El jugador objetivo No puede moverse Por ningún motivo Durante su siguiente turno Es decir Si yo en este momento Antes de que el tire O de que mueva su localización Yo he hecho esta carta Digo Esta te la envío a ti Eso quiere decir que Esta carta Recase sobre él Yo ya usé un evento Y lo que he hecho Ha sido que Él no pierde el turno Jugaría El siguiente jugador Como estamos los dos Jugaría yo Y una vez que pierde El efecto este Se convierte en bala Es decir Todos los eventos Que usemos Y ya se termine su efecto Se convierte automáticamente En bala ¿Vale? Y como ya ha empezado Otra vez mi turno Puedo usar otra carta Cuando yo quiera ¿Vale? Supongamos que Tengo que luchar Contra un zombie ¿Vale? Yo he hecho una carta Por ejemplo Yo he hecho esta carta Y tengo que luchar Contra este zombie Pero no tengo bala Pero no tengo bala ¿Vale? Entonces Aquí Estoy un poco en riesgo Porque si Saco menos de un 4 ¿Cómo resuelvo Ese zombie? Pues se resuelve De la siguiente manera Imaginaos que yo tiro ¿No? Yo tiro Mi dado Y sabéis que necesito Un 4 o más Para matar al zombie Y me sale un 3 ¿Qué es lo que tengo que hacer Para matar al zombie? Pues la única manera es Tengo que coger Cartas del mazo De mapa Y ponerla En la parte Inferior De mi mazo De robo Tantas veces Como necesite Para completar Un mínimo de 4 ¿Vale? Entonces Si tengo 3 puntos Entonces Tengo que coger La carta De debajo Del mazo De mapa Y poner Debajo De mi mazo De robo ¿Vale? Entonces ya He matado A ese zombie Pero Como he tenido Que usar Cartas del mazo De mapa Para completar La puntuación No tengo derecho A cogerme Ninguna carta Del mazo De robo Y ponerla En mi mano ¿Vale? El peligro Que tiene esto Es que si Por ejemplo Tuviese que luchar Ahora Que solamente Queda esta carta Si yo Saco un 3 Y tengo Coger Carta Del mazo De mapa Como es la última Perdería Y quedaría Eliminado De la partida ¿Vale? Y la finalidad Del juego Consiste En llegar Al helipuerto ¿Vale? Quien llega Al helipuerto Gana la partida El helipuerto Se encuentra En la última Carta De nuestro mazo De robo ¿Vale? Ya sabes Que conforme Matemos Zombies Podemos Cogiendo Carta De mazo De robo A nuestra Mano E iremos Rebajando La cantidad Una vez Que lleguemos Imaginaros Que estamos Ya Al final En la última Entonces En el momento En el que cojas La carta Ya ha ganado Ya Puede ser Porque La vais Usar Para localización Imagínate Que va a hacer localización Y ha ganado O Porque han matado Un zombie Y te está Y gana una carta Por matar a zombie También ha ganado ¿Vale? Es decir Siempre que La última carta Del mazo de robo Ya la vais a usar Para cualquier cosa Porque la cojas Para localización O porque ha ganado Un zombie Matado a un zombie Han ganado la partida Y será Pues El ganador ¿Vale? La otra ¿Vale? Gracias.